¡Suscríbete al canal! Tú y yo, podemos ser dos locos enamorados Quiero que te quedes de mi lado, entregate a mi destino Tú y yo, bailemos hasta el corrieto Los pies abajo, hasta abajo, hasta romper el piso Tú y yo, podemos ser dos locos enamorados Quiero que te quedes de mi lado, entregate a mi destino Tú y yo ¡Suscríbete al canal!